Oh, Lil Moisés Hay una historia que quiero revelar Cuando yo era niño Hay una historia que quiero contar De mis sueños yo anhelo Hay una historia que quiero contar De cuando yo era chamaquito Hay una historia que quiero contar Cuando yo era bebecito Cuando yo era niño Yo sí veía Y me dio convulsiones La noche y el día Cuando los doctores le dijeron a mi madre Que yo iba a quedar como un vegetal Que yo no iba ni a asuntar Que no iba a hablar Y mis manos eran llenas puras De agujas y inyecciones Que Dios me perdone Luego de repente yo quedé así La cosa fue dura pero resistí Ya no sé qué hacer con esta situación Todo lo que yo canto es pa' motivación Y mi familia lloraba Mi familia por mí lloraba Y por mí suplicaba Que yo estuviera bien A Dios le rogaba Cuando me dio las convulsiones El doctor dijo que yo iba a quedar Como una persona que no asuntaba Y por eso cuento esta historia Y es por eso que a mi madre Yo les doy las gracias Por darme la vida Por darme la vida Pero un día a mí Cuando yo tenía 12 años Se me burlaron Me decían tú eres un ciego inútil Que no sirves para nada Tú nunca vas a ser alguien en la vida Y yo lloraba Y suplicaba a Dios que me ayudara Que me ayudara A superar estas palabras Hasta que yo Empecé cantando maleanteo Luego de embow hasta cante perreo Y en el 2019 Canté romántico hasta grave El tema basta de droga Y en el 2020 Conocí a Buya Buya Y yo le dije Hermano yo quiero ser cantante Y él me dijo Y yo le dije Vas a salir adelante Vas a salir adelante Vas a salir adelante Vas a salir adelante Con paso de gigante Tía Oye Esta es mi historia Quiero darle Gracias a Dios Y a mi productor Vas Breaker Que lo que Directamente desde República Dominicana Ecuador Y el mundo entero Dímelo Reggie Buya Buya Denon Music Los Mutantes de Pascuales Mamba In TGO Thmen TAMB TEN TIT TAMB TAMB TAMB